Sustracción de fracciones correspondiente al eje temático de operaciones aritméticas Resolvamos la siguiente sustracción de fracciones 3 cuartos menos 1 mere Lo primero que debemos hacer es fijarnos en que el denominador de las fracciones es diferente Por lo tanto, debemos buscar el mínimo con un múltiplo entre 4 y 2 El mínimo con un múltiplo entre 4 y 2 es 4 Luego, tomamos la primera fracción 4, ¿por qué número debe ser multiplicado para llegar a 4? Por 1 Multiplicamos el numerador por ese número 4, para llegar a 4, 1 Copiamos el signo que viene Menos 2 Para llegar a 4, debe ser multiplicado por 2 Por ende, tomamos el numerador de esa fracción 1 Y lo multiplicamos por ese número 2 2, para llegar a 4, 2 Y luego Solo resolvemos Veamos otro ejemplo para que esto quede más claro 5 séptimos menos 1 sexto Como los denominadores son distintos, debemos buscar el mínimo con un múltiplo entre 7 y 6 Que es 42 Luego, tomamos la primera fracción 7, para llegar a 42, debe ser multiplicado por 6 Copiamos el signo Tomamos la segunda fracción 6, para llegar a 42, debe ser multiplicado por 7 Y ahora Solo resuelvo Analicemos un último ejemplo 13 dividido en 15 Menos 2 dividido en 3 El mínimo con un múltiplo entre 15 y 3 Es 15 Luego 15 Para llegar a 15, debe ser multiplicado por 1 Copio el signo Y luego 3 Para llegar a 15, debe ser multiplicado por 5 Y ahora resuelvo El mínimo con un múltiplo entre 15, debe ser multiplicado por 5